Comenzamos con el malestar de la Policía Municipal de Madrid que plantea movilizaciones si no avanzan las negociaciones que están manteniendo con el Ayuntamiento para lograr mejoras laborales. Denuncian la falta de plantilla existente y la pérdida de poder adquisitivo de los agentes por la congelación de los salarios que mantienen desde hace años. Alberto Cid es el portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal. Buenas tardes, don Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las mejoras laborales que piden al Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues nosotros primero tenemos que aclarar que llevamos dos años con el convenio caducado y no tenemos ninguna subida económica desde el 2007. Con un convenio nuevo nos iríamos al 2022, 15 años sin subidas, pero sí hemos tenido bajadas. Perdimos el 5%, una productividad trimestral que tenía y días libres que teníamos por exceso de jornada. Y a día de hoy, cada día que pasa, somos menos en la calle, la plantilla está más envejecida, hay más servicios y el trabajo es más complicado y más peligroso. Y cuando se necesita más personal, aun siendo eventos programados, la solución siempre es la misma, que los policías trabajen cuando no les corresponde. Y mientras de sufrir todo esto, pues cada día perdemos más poder adquisitivo. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una propuesta para plantear una subida económica con varias opciones, pues incentivar los peores puestos y unas medidas para la conciliación familiar, para que los policías y sus familias puedan planificar medianamente su vida. Porque hoy día, entre denegaciones de libranza, juicios que te tocan fuera de turno, prolongaciones de jornada y servicios que te ponen en días libres por necesidad del servicio, según ellos, pues es muy complicado. Y aquí parece que en el Ayuntamiento de Madrid hay dinero para lo que interesa y nosotros queremos que les interese a los policías y sus familias también. Bueno, es que ahora que menciona el tema del dinero, resulta llamativo que este ayuntamiento, que además presume de tener un superávit anual de más de mil millones de euros, pues no pueda abordar esta serie de subidas, ¿no? Claro, pues es que además ha habido dinero en otros colectivos y ahora ya se está hablando de dinero hoy día en colectivos dentro del mismo área de seguridad. Entonces, si hay dinero, la policía es importante y hay verdaderos problemas, tanto para dar el servicio al ciudadano, por las condiciones que tenemos, aparte de la falta de personal tan exagerada que tenemos, que hace que todo el trabajo se saque de la espalda de los policías y con una conversación casi ridícula. A día de hoy, las horas extras son más baratas de pagarnos que las horas normales. La hora de la jornada ordinaria. ¿Han tenido ocasión de sentarse con el responsable de seguridad, con Javier Barbero, para hablar de estas reivindicaciones o todavía no? No, no, Javier Barbero nunca ha ido a las mesas sectoriales de policía. ¿Eso significa que la relación que mantienen con él es inexistente, buena, mala? Bueno, es inexistente. Tiene ahí sus asesores o la dirección de policía, que son con los que hablamos. Hemos mantenido algunas reuniones ya hace tiempo, pero el avance siempre es cero. Y cuando pretenden dar un paso adelante, antes de dar ese paso adelante, dan dos pasos atrás. Entonces, pues no vemos salir a esto. Por eso la gente ya está un poco harta y ya plantean medidas. La gente quiere medidas y nosotros, pues, si no nos dan una solución a esto, algo medianamente decente, pues empezaremos a tomar alguna medida. Y en caso de que persista la actitud del ayuntamiento de no atender sus peticiones, ¿cuáles son las movilizaciones que piensan llevar a cabo? Bueno, pues eso todavía no lo sabemos. Tenemos una esperanza que en la próxima mesa nos vengan con algo un poco serio, algo que se pueda valorar. Y si no, pues empezaremos por preguntar a los afiliados a ver qué medidas son las que ellos consideran mejores. De momento ya había una medida por la parte de la asociación de contar a través del Twitter nuestra situación, nuestro trabajo y reivindicarnos un poco. Nosotros ya hemos empezado a apoyarla y ya veremos qué más hacemos. Ya te digo que preguntaremos a los afiliados a ver un poco qué es lo que prefieren hacer. ¿Cuándo se va a celebrar esa reunión, esa reunión de la mesa en la que van a plantear estas reivindicaciones del cuerpo de policía municipal? Bueno, nosotros ya hubo una mesa que considerábamos que no tenía, bueno, nos hicieron una propuesta que era prácticamente, aparte de ridícula, ni nos la dieron en papel, ¿sabes? Nos lo plantearon de palabra y esperamos a la siguiente. Eso fue hace una semana y pico y seguimos sin noticias. Así es que no sabemos si nos van a citar o cuándo nos van a citar. La verdad es que este problema de la policía municipal con sus dirigentes, desde que llegó ahora Madrid al poder, se ha convertido casi en algo recurrente. En los casi tres años que lleva Manuela Carvera al frente del ayuntamiento y su equipo de ahora Madrid, bueno, pues los problemas han sido continuos. ¿Cómo calificaría en este momento la relación que mantienen con los responsables de la policía municipal? Bueno, pues casi... Podemos tener una relación, pero casi es nula, porque no se avanza nada, no dan solución a nada y cada día hay más problemas. Por culpa de unos o de otros, cada día hay más problemas aquí. El servicio se empeora y, lo que te digo, todo va a costa de los policías. ¿Pero y por qué cree usted que se produce esta dejadez del gobierno municipal respecto de su policía? Pues no lo entendemos, porque no pasa en otros colectivos. No pasa en otros colectivos. Otros colectivos pueden avanzar, o ya avanzaron en su día, y con nosotros, nada, siempre vamos a peor. Ya te digo, aquí la solución para todo es que salga de las costillas de los policías. Cuando hay policías vigilando edificios públicos, en vez de estar en las unidades ocupando puestos de no operativos para que más operativos salgan a la calle, pues se nos utiliza para ahorrar dinero. Pero cuando tenemos un problema, la solución es nula, o que trabajen los policías cuando no les corresponde. Este maltrato, Alberto, ¿piensa usted que puede ser por un tema ideológico de ahora Madrid? Pues no lo sé, no lo sé. Yo no sé lo que piensan, pero sí sé los hechos, y los hechos es que cada día estamos peor y que no plantean ninguna solución. Tanto ya no cuestiones económicas, cuestiones de trabajo, cuestiones económicas y un poco de las relaciones con ellos. De acuerdo, pues estaremos atentos a ver cómo marchan estas negociaciones. Ojalá que se solucione todo. En todo caso, ya digo, estaremos pendientes para ver cómo evoluciona el tema. Alberto Cid, portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Madrid. Muchas gracias a vosotros. Buen frases.